¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos al canal, yo soy Elisa Arau. En este video vamos a demostrar el siguiente teorema. Para todo A y B conjuntos, si A está contenido en B, entonces A intersección B es igual a A. Comencemos con la demostración. Para realizar esta demostración vamos a ocupar de una definición que nos dice que A es un subconjunto de B o A está contenida en B si todo elemento de A es un elemento de B. Ahora sí comencemos con la demostración. Por hipótesis sabemos que A está contenida en B y queremos demostrar que A intersección B es igual a A. Como tenemos un signo de igualdad, esto equivale a demostrar dos cosas. Por una parte que A intersección B está contenida en A y por otra parte que A está contenida en A intersección B. Comencemos entonces con esta proposición. Demostrar que A intersección B está contenida en A. Ahora sea X elemento de A intersección B. Entonces X es elemento de A y X es elemento de B. Entonces partimos de que X era elemento de A intersección B y hemos llegado a que X es elemento de A. Por lo tanto podemos concluir si X es un elemento de A intersección B y X es un elemento de A, entonces A intersección B está contenido en A. Ahora realicemos la demostración de la segunda parte. En esta parte se nos pide demostrar que A está contenido en A intersección B, sea X elemento de A. Por hipótesis sabemos que A está contenida en B. Entonces podemos decir que si X es un elemento de A, X es elemento de B. Entonces tenemos que X es elemento de A y X es elemento de B. Es decir, X es elemento de A intersección B. Como partimos que X era elemento de A y hemos llegado a que X es elemento de A intersección B, podemos concluir que A está contenido en A intersección B. Esto es todo por el video de hoy, espero que te guste, espero que te sirva. Si es así dale un like al video y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.